El sistema de salud del país está en cuidados intensivos, son millones de colombianos los que todos los días padecen esta crisis. El diagnóstico de esta enfermedad es muy claro, son siete pecados capitales los que no permiten superar este drama. Marcela, un grupo de senadores se le midió a describir los principales males del sistema de salud pública que tiene Colombia. La salud es uno de los principales focos de corrupción en el país. Según algunos senadores, hay siete causas que tienen al sistema en cuidados intensivos. Uno, desvío de recursos. No queremos que continúe esa cadena que desvía los recursos en deterioro de la salud de los más pobres de Colombia. Colombia tiene un sistema de salud que es bastante eficiente, sin embargo, cuando le agregan la corrupción, la eficiencia se pierde. Dos, negocio de la salud. El Estado y la sociedad deberían entender que la salud debe ser un servicio, un servicio a cargo del Estado y no un negocio que enriquezca a unos pocos particulares. Es uno de los siete pecados capitales porque ha sido uno de los principales elementos generadores de la crisis en la salud del país. Tres, las EPS ineficientes. Me parece que deben desaparecer como existen hoy y darle paso a otro modelo que permita tramitar el régimen de beneficios sin los intermediarios que se roban la plata de salud de los colombianos. Hoy el servicio es de pésima calidad. Los recursos no sé si es que no alcanzan o el sistema está creado para que muchas EPS en Colombia quiebren el sistema de salud en la sobre fracturación. La falta de atención, por ejemplo, a los niños que padecen hoy enfermedades como el cáncer y se está viendo reflejado en muchas regiones del país. Cuatro, pocos especialistas. Porque las universidades a duras penas reciben de 10 mil estudiantes que se presentan dos o tres. Cinco, tramitología. En la mayoría de los procedimientos que hay que acometer. Las EPS definitivamente están desaforadas en este sistema, en este tema. Seis, fallas en la organización. El sistema está comprometido a prestar más servicios de los que puede prestar la financiación que tienen. El tema del CISBEN es un tema donde hay aproximadamente 39 millones de colombianos, o sea, gente colada que no, que teniendo capacidad económica le ha venido quitando el espacio a la gente más pobre de Colombia. Siete, falta de promoción y prevención. Aumentar el presupuesto para la prestación de servicios de salud y hacer más salud preventiva. Eso es importantísimo. La diabetes, la hipertensión, que son las dos enfermedades crónicas más graves. Si se manejan adecuadamente no se vuelven de alto costo.